Saludos amigos, bienvenidos, estamos de regreso para traerles una nueva aventura, una nueva búsqueda, espero que se la estén pasando de maravilla Mil gracias a todos por el apoyo que le dan a este humilde canal, me encuentro en el número 8, aquí es donde vamos a empezar la búsqueda No olviden de suscribirse a la gente que no está suscrita y regálenle un like al video si es que les gustan todas las cosas que rescatamos de estos maravillosos botes de basura Vamos a empezar revisando aquí el número 8, acuérdense que estos botes de basura nos dejan muchísimas cosas, siempre me sorprenden la cantidad de cosas que tiran aquí Aquí hay mucho cartón, ahorita vamos a revisar de este lado, ese cartón debería de estar aquí Y aquí como les digo, miren hasta abajo, llenísimo de puro cartón Vamos a revisar de este lado Aquí hay basura, hay que mover esas bolsas de allá No tiene nada No hay nada ahí Vamos para este lado Pero hay que hacer un poco de espacio Hay que mover todas estas cajas Para permitir una mejor búsqueda No sé por qué estando los botes de basura para cada cosa, vienen y lo tiran de este lado No entiendo a los trabajadores, pero no importa, nosotros lo hacemos porque nos beneficiamos de ello Vamos a mover estas bolsas Y aquí empiezan a salir las cosas amigos, miren empezamos la búsqueda bien, estos son cuadritos, se me cayó uno, venía uno aquí de atrás Y son pequeños cuadros de decoración, miren para el día del amor y la amistad Y están súper chulos, cada cuadrito debe costar unos 10 dólares Creo que aquí abajo de este dice 9.99 Y saben qué, vamos a echar todo esto en una caja Esta caja, miren Ahí vamos a echarlo Es lo primero que sale, lo vamos a llevar con cuidado porque todo esto se puede vender, regalar Voy a donar para el próximo, la próxima festividad del día de San Valentín Y vean lo que está aquí Esto está nuevecito, miren es como para hacer harina para pasteles, aquí traes cucharita También esto va con cuidado Y yo traigo bolsas, vengo preparado, miren Aquí la tengo y la vamos a poner aquí Pero en esta ocasión, como son productos que se rompen, los vamos a ir echando ahí Aquí hay otro cuadro, quiero sacar lo que se pueda caer Antes de que empezamos a mover todas las bolsas Dos cuadritos, miren, qué chulada de cosas Y este, vean Trae corazones dentro Y tiene un buen Un buen aspecto para un buen regalo Así que vamos a mover las bolsas que están de este lado Y de esta vamos a seguir buscando con paciencia Así es este número ocho, nos da sorpresas Por eso es que los reviso constantemente Desechos de comida Todo esto también, miren Ahí van muchas zanahorias Otra caja, esta tal vez la vamos a dejar porque Tal vez nos sirva en caso de que saquemos más cositas Aquí hay más Y ahí hay más cosas, miren Ahí empieza a salir todo, pero Hay que hacerlo correctamente y con paciencia Para la gente nueva que va llegando Así es como me gusta a mí buscar Aquí no hay prisa de nada Aquí lo hacemos con calma Esto es un rompecabezas Sí, de mil piezas Creo que va a estar difícil de armarlo Aquí hay otras cajas Y abajo hay más cosas Ahora sí vamos para adentro Y de ahí vamos a ir aventando todo Déjenme, pongo la caja aquí De este lado Porque ahí vamos a echar todo Y ahora sí Aquí empieza lo bueno De este lado, miren Oh, wow Aquí hay más cosas Otro rompecabezas Y va de ese lado Y aquí hay más cosas Estas cositas pequeñas Saben que me dan ganas de acomodarlas aquí, miren Todo esto que está aquí Échenle ojo antes de que se caiga Son cuadritos Ahí llevo uno Y casi todos son del mismo diseño Miren, todos traen etiqueta Y todo Sorprendente Este número 8 es fantástico Aquí hay otro cuadro Este va para este lado Cartitas Todo de la festividad Del día del amor y la amistad Otro cuadrito, miren Sencillísimos de hacer en casa Se los muestro para que se den una idea Esto puede ser de madera Esto puede ser de madera o de cartón Lo único que necesitamos es paciencia Y un poquito de creatividad Otro más, miren Un carrito Este está chulísimo Aquí hay otro del que ya les había enseñado Que dice ahí Bésame De estos papelitos para Bocadillos Este es de madera, miren Son unos gomos también Y todo referente al día del amor y la amistad Uh, aquí abajo Miren esta caja Miren, así vino y lo tiró la tienda Aquí hay una bebida Son para hacer Jarabes en casa Aquí hay unas velas Una no tiene tapa Las otras están dañadas un poquito Ahí en la orilla Pero completas Y antes de que se caigan Miren, voy a Voy a alzar esta que está aquí Este va Oh, este es un termo Acabo de mover las dos cajas Para de este lado, miren Las saqué Para Seguir revisando Y aquí hay muchos vidrios Hay que tener cuidado Estos Ya están casi Más bien ya es pura basura Le digo otro paquetito Y un paquete de De vasos para café Con tapas Miren, trae doce Ahí va adentro Y esta bolsa Que no tiene nada Para aquel lado Esta caja Creo que ya no la vamos a ocupar Igual Y más bolsas de desechos Otra más Vamos haciendo espacio Y aquí abajo Ya no hay nada No se cayó Ninguna vela Ni nada Aquí hay cosas Súper rotas Miren Vean 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 esto Está muy roto Está partido a la mitad No se le ve La partidura Vamos a mover Todo esto para acá Que son vidrios Esto es reutilizable Solo hay que ponerlo En una macetita Una bella planta artificial Vamos a ver Vamos a ver que podemos rescatar De aquí Miren Creo que esta pieza Es de aquí Y va Pegada así Miren Una hermosa piña Una decoración Para la casa Mascarillas usadas Vidrios Todo esto va para este lado Basura Todo esto Son vidrios Amigos Va para de este lado Aquí hay otra plantita artificial Más bien Hay varias Vean la chulada De cosas Que tiran Esta la he hecho Completa Porque la base Está interesante Aquí hay otra Y aquí hay Aquí hay otras más Miren Aquí hay dos Los muestro rápidamente Miren Para que no Hay que ponerle Una macetita así De esas pequeñas Y aquí hay otra Pequeñas decoraciones Para la casa Todo esto está roto Lo movemos para acá Para no cortarnos Y aquí hay otra Miren Como esto ya está roto Lo vamos a sacar Y vean Que hermosas Flores Chulísimas Todos estos Vivos para este lado Ahora si movemos La caja Para la esquina Y para seguir Revisando De este lado Mira Todo esto es Puro papel La última esquina Que nos falta Por revisar Hay un plato roto Y esta cosa También está rota Era una base De una De una estatua Y hemos terminado Por fin Pero hemos revisado Completamente Cada espacio Ahí con mucho cuidado Y ahora si amigos Vamos para afuera Esto es todo lo que rescatamos En este contenedor Déjenme ponerlo en el carro Amigos Les pido un poco de paciencia Y continuamos Con el siguiente contenedor Vamos Acompáñenme A ver que encontramos En los siguientes Continuamos Bueno amigos Continuamos Estamos aquí De regreso nuevamente Estamos revisando Esta tienda Continuamente O más bien Esta tienda O este basurero De este centro comercial De aquel lado Hay un mueblecito Pero Creo que es de la tienda De tenis Vamos a ver De este lado Vamos a empezar Revisando A ver Que es lo que han tirado Vamos a empezar Revisando aquí El de cartón Aquí vinieron A tirar las bolsas De desperdicio De aquí De la estética Lo digo Porque allí Tiene mucho pelo Y cosas de esas Para teñir el cabello Ahí las puedo ver Todo esto es de desperdicio Abajo hay unas cajas De tenis Puro cartón Vamos a mover ahí A ver si hay algo Hay puro cartón De aquel lado Y allí abajo Ahí no hay nada Y para abajo Puras bolsas Puros desechos Vamos a revisar Cada rincón No hay nada Ahí se puede ver En el fondo del contenedor Vamos para este lado Basura Una vez va para adentro Oh wow Aquí están las cosas Amigos Aquí hay unas cositas Aquí hay una maleta A ver Vamos a mover esto Para poder buscar Perfectamente Por eso es que No dejo de revisarlos Porque Siempre encontramos algo Aquí hay una maleta Ojalá ahí sirva Al cierre Miren Está nueva Creo que no sirve De un lado Vamos a revisarla No si miren Solo era cuestión De regresar el cierre Para que agarrara Tiene aquí Donde se le pone La etiqueta Es una marca Que no la conozco Dice ahí Lucas Y aquí abajo Tiene otro compartimento Uh es de llantitas Miren Aquí está esta cosa Para cuando vamos De viaje Es lo primero Tal vez aquí eche cosas Y salen Algunas cositas más Ahí puedo ver cosas Y aquí hay otra cosa Miren Una carpetita Para poner las hojas Igual Muchos compartimentos Cierres Para poner varias cosas En la escuela Esto lo vamos a poner Ahí adentro Y me voy a tener Que meter Como siempre Para revisar Perfectamente Cada espacio Aquí miren Esto que está aquí O es un cargador De estos que Son universales También varias entradas Para diferentes Aparatos Y este también Va en la bolsita Oh wow Miren Antes de que mueva Yo aquí Aquí de este lado Hay un tenis Miren Wow Este está Está nuevecito O más bien Está Usado Pero Casi En perfectas Condiciones La plantilla Está un poco Sucia Pero ojalá Encontremos el otro Es raro Que aquí La tienda De tenis Tire Tire Tenis Vamos a ver Esto que tiene Rápidamente Y si no Es necesario Pues lo vamos a revisar Porque aquí Tiene muchos desechos Va para afuera Y esta bolsa Que seguramente Tiene lo mismo Del dentista Igual para de este lado No se espanten Esa es la puerta Estas cajas Esto está lleno Esto está lleno Pero está abierto Miren Wow Se trata de huesitos Para perros Son como Snacks Y esto Lo vamos a poner Allá afuera Ahí está Miren Es una caja Grande De 10 libras Ahí dice Y vamos a revisar Espacio por espacio Esto es basura Ya queda ahí abajo Antes de que se caiga Esto es una taza Ahí de este lado Hay un Un librito De estos Navidad De Santa Claus Y de este lado Miren Tengo una tacita La cual la tiraron Porque tiene Un poquito roto Aquí en la En la orilla Pero tiene la etiqueta De nuevo Uy Esto también Está lleno Y estos son Varios paquetes Miren De comida Para perros Trae 30 Y de diferentes Hay de pollo De res Y de filete De no sé qué Creo que de pescado Ahí está amigos Y vamos a rescatando Buenas cosas Muchos dirán ¿Por qué siempre Vienes a los Mismos contenedores? Pues porque siempre Encuentro muchas cosas Venga para Que lado eso Uy Aquí está el tenis Vean Aquí está el par De estos bellos Zapatos Uff Esto es una chulada Casi Casi Nuevos No sé Por qué Están ahí Es raro La otra vez En un video Tengo un video Donde encontré Muchos Pero No había encontrado De esa calidad Los que tiraron La otra vez Estaban más usados Mucha suerte Amigos Realmente Gracias a Dios Juguetitos Y continuamos Ya con eso Que llevo Ya estoy súper Contento Todo esto Miren Son bolsas De puro Desempaque De globos Las cuales Voy a sacar Porque Ocupo mucho espacio Seguimos rebuscando Perfectamente Ya lo que es basura Va de este lado Para acá abajo Hay algunas prendas De ropa Miren Vean esto Vamos a mover Aquí amigos Y vamos a rescatar Todo lo que se pueda De aquí Porque hay muchas Y ahorita Les muestro Rápidamente Continuamos amigos Ya moví aquí De abajo Y lo único Que salió Puesto Lo cual Vamos a echar Aquí Miren Esta es Ropa usada Pero la podemos Usar para La gente Indigente La gente Que vive en la calle Puede ser Un buen regalo Podemos regalarla O donarla Así que Todo es útil Aquí El chiste Es rescatar Todo lo que podamos Y darle uso A cualquier cosa Que las tiendas Estén tirando Continuamos Aquí hay muchas cajas Aquí hay más basura Aquí debajo de mí Ya está revisado Basura Este lado Miren Miren Ahí Allá abajo Hay cartón Esto es Del dentista Aquí debajo Está el fondo Del contenedor Nada más Hay un pequeño Cartón Hay muchos Desperdicios De basura Allá abajo Promocional De la tienda Esto ya está Revisado Oh wow Aquí está Miren Aquí está Otro tesoro Pongan atención A lo que vamos A sacar De aquí Miren Esta cajita Nos va a servir Y así que Vamos echando Esto Que son varias botanas Miren Están empaquetadas Y están a punto De caducar En marzo Del 2022 Ahí está la caducidad Y aquí están otros Miren Dos Tres Cuatro Cinco Once Trece Catorce Y uno más Miren Aquí está el último Aquí hay muchos Tenedores Esto ya fue usado Acuérdense Que les he repetido En algunos videos Que hay muchas cosas Que reutilizan aquí O utilizan Y los que les sobran Las tiran aquí A la A la basura Debido a que Se realizan Este evento O fiesta Y ahí debajo Amigos En el último rincón Hay puro Desperdicio De plantas Miren Para abajo Está lleno Así que hemos rescatado Muchas cosas Esta cajita Llena De botanitas Cada paquete Me parece que trae Les iba a decir Diez Miren Estoy equivocado Trae nueve Y aquí abajo En el último espacio Otros desechos De plantas Amigos Vámonos para afuera Y esto está al alcance De la mano Bueno amigos Como pueden darse cuenta Nos encontramos Ya al final Del video No hacía falta O no era necesario Decirles que Solo faltaba Poner las cosas En el carro Ha sido Un enorme recorrido Un enorme búsqueda En compañía De todos ustedes Gracias por tanto apoyo Que le dan A este humilde canal No olviden No olviden de darle Manita arriba Si es que les ha gustado Todas las cosas Que rescatamos De esos contenedores Eso es de mucha utilidad Para seguirles trayendo contenido Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Amigos Gracias Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video